Lo que ha pasado con el término de fascismo es que a partir de la condena al fascismo después de la Segunda Guerra, se lo empezó a usar como una especie de insulto en todo el arco político, y eso tuvo enormes consecuencias porque nos impidió entender la especificidad del fascismo. Entonces, cuando nosotros le decimos fascista a cualquier expresión autoritaria o cualquier ideología de derecha, o cuando los sectores más antiperonistas le dicen fascismo a cualquier expresión popular, digamos, o cualquier capacidad de movilización, o cuando aparece frente a las fuerzas de izquierda la idea de fascismo de izquierda, todos estos usos, más en términos de insultos, al final entonces el fascismo es todo lo que no nos gusta, y es cualquier cosa, o sea, es todo y nada, entonces. Y esto se transforma en un problema, ¿por qué? Porque la necesidad de escribir este libro es cuando empiezo a ver, y yo lo sitúo básicamente en la segunda mitad de 2017, a partir de las reacciones políticas en relación a la desaparición de Santiago Maldonado, empiezo a ver que aparece en nuestro país algo que ya tenía, como mencionabas, presencia, desarrollo, antecedentes los últimos diez años en gran parte del mundo, incluso en la región, pero que es algo que en Argentina no tuvo mucha relevancia, no solo después de la dictadura, que no tuvo relevancia, sino que me animaría a decir que nunca. Esto es lo que hace más importante entender lo que es el fascismo, porque en la Argentina tuvimos una dictadura genocida, tuvimos una derecha que en distintos momentos de la historia fue capaz de aniquilar poblaciones, pero paradójicamente no tuvimos un fascismo con capacidad de prosperar. Entonces hubo sectores fascistas en distintos momentos de la historia, pero siempre marginales y siempre manipulados por otras fuerzas políticas. Entonces en la propia dictadura había algunos sectores fascistas, que eran más bien la mano de obra torturadora de un plan más bien dirigido y coordinado por una derecha mucho más liberal que fascista. Entonces claro, cuando a uno no le gusta, y si no le gusta la dictadura, dice la dictadura fascista, pero una de las provocaciones del libro es que yo planteo que la dictadura fue genocida, pero no fue fascista. Y entonces para eso tenemos que entender lo que es el fascismo, para poder empezar a distinguirlo de todo aquello que no nos gusta. Y yo lo que trabajo en el libro es que hay como tres tradiciones de trabajo teórico sobre el fascismo, pero que de esas tres tradiciones solo una resulta útil hoy, que además a mi modo de ver es la más rica de las tres, además de que es la que resulta útil hoy. Hay una tradición más, podríamos decir, de la filosofía política, o de la filosofía, en algunos casos también involucra a la historia, y a la sociología, que piensa el fascismo como ideología. El fascismo sería la ideología fascista, y esa ideología tendría que ver con el rol que le asigna al racismo, un expansionismo militarista, por lo general la idea de un partido único con capacidad de movilización, pero toda esta construcción ideológica, yo creo que el problema que tiene por un lado es que es difícil pensar los procesos sociales solamente desde la ideología de los sectores que los implementan, me parece que es un error sociológico. Pero además cuando vemos lo que está pasando hoy en el mundo, y en América Latina, o en Estados Unidos, o en Argentina, algunas cosas de esto que aparecen se parecen a la ideología fascista del siglo XX en Europa, pero otras no. Algunas de las que mencionaba no están presentes, o sea, los movimientos que vemos ahora no tienen un expansionismo militarista, ni siquiera en Estados Unidos, o sea, la lógica de Trump es que Estados Unidos se tiene que dejar de meter en los conflictos en el mundo, para el caso son mucho más intervencionistas los demócratas que la postura de los republicanos, y en especial del grupo de Trump. Entonces diría, me parece que esa primera línea no es ni muy rica, sobre todo ni muy útil hoy. La segunda menos todavía, es la que piensa el fascismo como un sistema de gobierno, es bien de la ciencia política, quizás el autor más clásico es Linz, si en la primera línea diríamos Bobbio, en la segunda Linz, y es la idea del corporativismo. El problema es que si ya existe el término corporativismo, sería como una redundancia llamar a eso también fascismo, que tuvo que ver con esto de cuestionar la democracia republicana y establecer un sistema de gobierno a través de las grandes corporaciones, le hace las corporaciones empresariales, los sindicatos, la iglesia, las fuerzas armadas. Esto hoy está totalmente ausente. No es como lo de la ideología, que algunas cosas sí, otras no. Ningún movimiento político contemporáneo, de la derecha contemporánea, está planteando una lógica corporativa. Entonces hasta ahí no nos serviría mucho el concepto del fascismo. El problema es que hay una tercera línea de trabajo, que paradójicamente era la más importante en el momento del fascismo, tanto del fascismo italiano, como del nazismo alemán, como del franquismo español, que tiene más que ver con los autores marxistas en general, en una gran gama. Uno podría decir, bueno, tiene mucho que ver con los trabajos de Gramsci, pero también se encuentran algunas de las referencias de los trabajos que el propio Trotsky hace sobre esa experiencia. Hay un muy buen trabajo de Ernst Mandel, que se llama El fascismo. Y esa perspectiva lo entiende, no como ideología, no como sistema de gobierno, sino como práctica social. Sería como el abordaje más propiamente sociológico del fascismo, que es más allá de la ideología que encarne, más allá de cómo organiza el gobierno, qué prácticas sociales desarrolla el fascismo. Y digo, y ahí es donde me parece, por un lado la más rica, y por otro lado, ahora cuando se los desarrolla, van a ver que la más actual, porque esto sí que lo podemos ver todo en el presente. Esta idea de ver al fascismo como práctica social, plantea que el fascismo consiste fundamentalmente en la articulación de tres tipos de prácticas sociales. Primero, la movilización reaccionaria. Esto es algo que en principio parece antiintuitivo, y esta es la novedad del fascismo. Uno tiene la idea que la gente movilizada implica reclamo por derechos. Las movilizaciones tienden a ser progresistas. Bueno, el fascismo logró, por primera vez en la historia moderna, una movilización reaccionaria. Esto es, la gente se moviliza para recortar derechos. Y digo, es una novedad, porque en general se recortaba derechos desde el Estado con la represión. Este es el modelo autoritario clásico. El fascismo logra otra cosa. La gente se moviliza para recortarle derechos a otros. Lo segundo es la utilización de técnicas proyectivas. Yo lo tiendo a llamar irradiación capilar del odio. Esto es la capacidad de manipular el odio en formas proyectivas. Esto es aprovechar, y por eso se articula mucho el fascismo con los momentos de crisis, que es poder plantear justamente que nuestro malestar tiene su explicación porque algún grupo tiene la culpa. Y en general, ese grupo que tiene la culpa suele ser un grupo que no tiene mucho poder. Pueden ser los judíos, pueden ser los gitanos, pueden ser los inmigrantes. Lo hemos visto otra vez en estas últimas semanas, una andanada de declaraciones desde distintos lugares políticos, de los inmigrantes son los que nos usan los hospitales y las escuelas, las universidades son los que tienen la culpa de la falta de empleo. Bueno. O, hace unos meses apareció con mucha fuerza con respecto a los beneficiarios de planes sociales, los piqueteros, digo. Puede aparecer con distintos sujetos, pero siempre el carácter común es proyectar el sufrimiento, el malestar que uno tiene hacia un grupo al que se le asigna la responsabilidad de ese sufrimiento y, por lo general, un grupo que no tiene mucho poder. Esto es alguien que también está sufriendo, pero que sería el responsable de mi sufrimiento. Y la tercera práctica es lo que van a llamar estos autores la realización de la victoria del capital. que tiene que ver con que el fascismo busca y, por lo general, logra la desarticulación de la organización de los trabajadores. O, en un sentido más amplio, podríamos decir que ataca la organización de los sectores populares. Entonces, una característica del fascismo ha sido justamente el ataque, la cooptación, la destrucción del funcionamiento sindical. Esto es muy interesante porque es lo que llevó a un autor como Mandel, que era un autor austríaco, justamente analizar los trabajos que caracterizaban al peronismo como fascismo para plantear el error en que incurrían. Sobre todo, uno podría analizarlo en función de las tres características, pero sobre todo en relación a esta tercera, porque decía mal puede ser fascista un sistema político que colabora con la organización de los trabajadores, que le da potencia a la organización de los trabajadores. Porque justamente una de las características del fascismo es la destrucción de la organización de los trabajadores. Y esto es interesante porque no es ni que Mandel fuera peronista, ni que buscara incidir, pero le servía como ejemplo para pensar esta tercera característica, que ha sido muy común en el fascismo, este tipo de ataques. Entonces, desde esta tercera mirada, es que a mí me preocupaba, ya en esa segunda parte de 2017, porque comenzaba a haber la irrupción en Argentina de un conjunto de prácticas políticas que no conocíamos. Y en este sentido, una transformación de la alianza de gobierno de ese momento, que era Juntos por el Cambio, creo que se llamaba Cambiemos todavía en ese momento, estaban cambiando el nombre, pero una transformación porque esa alianza había surgido como una alianza que era fundamentalmente una articulación de grupos políticos distintos, pero que tenía que ver con un, podríamos llamar, una derecha liberal moderna, en ese sentido, esta idea de Durán Barba como asesor, los globos amarillos, la promesa de esta modernización, y va a sufrir un cambio ahí y un conflicto interno que ahora se expresa en la interna, incluso, de esta configuración política, con el rol que va a comenzar a jugar Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y con un conjunto de eventos que comenzaron a ocurrir, quizás lo recordarán, por un lado, las campañas de delación y persecución a docentes, el 0800 y las campañas de persecución a docentes por discutir en las clases, o ni siquiera discutir, por mencionar en las clases la gravedad de la desaparición de Santiago Maldonado, los ataques a... hubo dos o tres asesinatos de miembros de movimientos sociales, de sindicatos, tanto en el Gran Buenos Aires, como bueno, en el Sur, después, un mes después de la desaparición de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, los ataques a periodistas en manifestaciones, la aparición, y que mencionaba en ese párrafo que leías en la presentación, que a mí me llamó mucho la atención, porque además tuvo muy poca prensa, pero fue esa manifestación en Tucumán contra Claudio Abruz, esto es, contra el secretario de Derechos Humanos del gobierno macrista, donde se lo acusaba de estar a favor del aborto, y como judío estar inscripto en una tradición que incluía a Marx, a Freud, a Verbisky, a Soros, y a toda la conspiración contra el ser argentino, y digo, me parecía interesante que fuera precisamente a una figura como Claudio Abruz, esta manifestación antisemita que lo reciben en su visita a Tucumán. Y lo que comienza a aparecer, como también los llamados, que después cobraron mucha más fuerza ahora, el último año, año y medio, a la agresión, a los piquetes, con el llamado a la conformación de un movimiento antipiquetero, con la organización de grupos civiles en el sur para salir a atacar a las comunidades originarias. Entonces digo, son cosas, insisto, que no conocimos. Esto es, en la dictadura pasaron cosas horribles en términos de la implementación de un proceso de un proceso genocida, pero no eran estas. Esto es, la dictadura estigmatizaba a los subversivos, pero no salían bandas de vecinos a cazar subversivos. A los subversivos los perseguía fundamentalmente el poder estatal, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas. En todo caso, antes del golpe militar, existían estas bandas para estatales, pero otra vez, no eran grupos de vecinos, aparecían como bandas para estatales, pero en verdad eran las fuerzas de seguridad de las fuerzas armadas organizadas de forma para estatal. Entonces, digo, esto es lo que me llama la atención y me hace en 2019, escribir el libro que se potenció lamentablemente porque pandemia por medio, ese proceso que era muy incipiente a fines del 2017 y durante el 2018, pega un salto gigante y entonces algo que interpelaba a un sector pequeño del peronismo, yo diría Pichetto, que luego cruza el charco digamos, pero que en ese momento era presidente del bloque del peronismo, Bernie, Guillermo Moreno, una entidad de algunos nombres que estaban comenzando a coquetear con estas formas fascistas desde el peronismo, y este bloque dentro de Juntos por el Cambio, sobre todo liderado por Patricia Bullrich, pero que comenzaba a tener figuras que se iban sumando a esas lógicas de don Fernando Iglesias, a esta digamos, a esta utilización de la grieta en un sentido ya de otro carácter y de aumento de la violencia. Esto decía, con la pandemia va a sufrir un salto y entonces ya en 2019 va a aparecer una fuerza política a la que conducía Gómez Centurión, antiguo Carapintada, que comienza a asumir directamente como fuerza política este planteo y que saca el 3% en las elecciones, el 3% parejo en todo el territorio nacional, lo cual ya era una señal de alerta. Va a aparecer después esta irrupción de Milley, digamos, tratando de usufructuar, capitalizar esto que estaba ocurriendo, o grupos como vimos en el atentado a la vicepresidenta como Revolución Federal o este grupo de los copitos, pero digo, hay más de una decena de grupos de este tipo con menor capacidad de articulación y organización que lo que pueden ser grandes partidos como el PRO o sectores del radicalismo, sectores del peronismo o incluso esta irrupción de la libertad avanza. Entonces, hasta ahí la preocupación y la descripción de la situación que lleva el libro y yo quería mencionar un tema más antes de abrir el debate, un tema largo, que tiene varios adentro, que es tratar de pensar lo más importante que podemos hacer, me parece, que es qué cosas de nuestra propia práctica facilitaron y facilitan el crecimiento, la emergencia del crecimiento del fascismo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que si sólo nos quedamos en describir el fascismo y plantear lo que hacen los sectores fascistas o articulados con este neofascismo, es muy paralizante esa mirada y no vemos la contracara de esto, que es que si el fascismo pudo avanzar tan rápido es porque el conjunto de las organizaciones del campo popular entendido en un sentido muy amplio, esto es, yo diría, gran parte de las corrientes del peronismo, los sectores más democráticos del radicalismo, todos los partidos de izquierda, esto es, cuando hable de este campo popular o del progresismo me voy a estar refiriendo a todo esto, porque me parece que ha habido algunos problemas comunes a todo ese arco, que son los que facilitaron el crecimiento de la emergencia y el crecimiento del fascismo. Y los voy a dividir como en tres grandes cuestiones, más allá de que cada una incluye un montón, pero tres grandes cuestiones por ahí para poder organizarlas un poco. Tres grandes cuestiones en las cuales el campo popular no está dando respuestas, que el fascismo o el neofascismo sí está dando. Los menciono primero y me voy a meter con cada uno. Por un lado, el tremendo aumento de la desigualdad en la distribución económica. Me parece que hay un primer tema que tiene que ver con los discursos, las respuestas, las propuestas políticas ante el aumento de la desigualdad. El segundo tema va a ser las respuestas, las propuestas ante el aumento de la inseguridad y todo lo que está asociado alrededor de la inseguridad. Y el tercero, la forma en que se abordan las transformaciones identitarias que han ocurrido en las últimas décadas, que hacen que seamos muy distintos como sujetos y como grupos de lo que éramos hace 30 años. Voy a tratar de desarrollar las tres y con eso cierro. Me voy a meter un rato con cada uno. Primero, la cuestión de la desigualdad. Yo creo que ahí hay un problema muy general que ya lo vio Perry Anderson en los años 70, pero que cada vez se agrava más, que es que la izquierda se volvió cada vez más izquierda cultural y en ese volverse izquierda cultural perdió el lazo con los sectores sociales que eran su basamento, que son los sectores de trabajadores, los sectores populares. Entonces, en ese quiebre de lazo, en todo el mundo, porque Perry Anderson no habla de Argentina, está hablando de transformaciones en Europa, en Estados Unidos, pero vamos a ver que esos progresismos cada vez han ido dejando más de lado una propuesta para transformar el aumento de la desigualdad, han avalado el aumento de la desigualdad. Y esto es interesante para verlo en nuestro país. Argentina tuvo ciclos distintos en los últimos diez años, tuvo ciclos de caída económica bajo el macrismo, ciclos de crecimiento económico a partir del fin de la pandemia, incluso un crecimiento muy sostenido en 2021, continuado en 2022, sin embargo, hay un elemento que es común, yo diría prácticamente del 2014 para acá, y que en realidad la transformación contraria fue hasta 2010, una cosa así, que es el aumento de la desigualdad, de la distribución de la riqueza, es decir, sea que el país cae, sea que el país crece, la desigual distribución de la riqueza aumenta, esto es, los salarios vienen perdiendo en relación a los precios hace siete años, no hace dos o hace tres, y sin pausa, o sea, es una situación casi única, Argentina no ha tenido, ha tenido golpes durísimos al salario, los dos más importantes, la dictadura y el 2001, pero fueron golpes más cortos, más duros, pero más cortos, fueron tres años, en algún caso, de golpe, de destrucción sostenida del salario. aquí el golpe, por un lado en algunos años fue muy duro, 2018 fue un año durísimo en cuanto al golpe al salario, pero lo sorprendente es que ha sido siete años continuos de golpe al salario, entonces el salario todos los años pierde, pierde más o pierde menos, pero pierde. Esto, al no haber una respuesta firma ante esto, genera que haya una nueva derecha que pueda asumir ese malestar y ese planteo, y fíjense que la derecha neofascista en Francia e Italia tiene una consigna que es muy llamativa, que es nosotros retomamos las banderas que la izquierda abandonó, esto es, están dirigiendo a los sectores populares diciéndoles sus antiguos partidos políticos no los defienden más, metidos en la lucha cultural, no porque no sea importante, pero metidos centrados en la lucha cultural han abandonado la lucha central que los constituía, que era la defensa de los más postergados y los más postergados en términos económicos, esto es, es para discutir por ejemplo las lógicas de cuotas que explica mucho el apoyo de lo que se llama el white trash a Trump en Estados Unidos, el white trash, los pobres blancos, basura blanca sería la traducción, que es gente que está hace dos, tres, cuatro generaciones sumergida, postergada, destruida económicamente, pero como son blancos no les corresponde nada, porque lo que le corresponde es si son mujeres o si son negros o si son latinos o si son, pero si son blancos, anglosajones, protestantes y hombres no les toca nada. Bueno, esa gente vota a Trump, porque es el único que dice yo los defiendo, porque en esa lógica de reemplazar la lógica de clase por otras formas históricas de opresión hay un problema serio que después lo vamos a ver en la cuestión de la transformación identitaria. Entonces ahí tenemos un primer gran problema que explica por qué crecen en todo el mundo estas nuevas derechas. El segundo gran problema está alrededor de la cuestión de la inseguridad que otra vez es algo que las izquierdas clásicas tenían claro incluso demasiado duramente para mi gusto por lo menos pero que la izquierda esta progresista cultural de los últimos 40, 50 años ha perdido de vista. El marxismo tenía un concepto que era lumpenproletariado con el cual refería a los sectores desplazados de la sociedad y que como deciden recurrir al delito común de alguna manera se enfrentan a su propia clase y Marx los veía como la mano de obra de todas las aventuras de las derechas extremas. En el presente nosotros no tenemos esa mirada y la mirada ante la inseguridad es o que no existe y es una construcción mediática o una romantización del pibe chorro en una igualación del que comete delitos comunes con el que participa de la protesta social. Esto tuvo que ver con el desarrollo del garantismo con la búsqueda de defender los derechos de la población que es atacada por el poder punitivo tuvo mucho que ver con una reacción ante la dictadura y ante el uso de las fuerzas de seguridad por parte de la dictadura pero yo creo que llevó una enorme confusión en el sentido de que la inseguridad la sufren sobre todo los sectores populares porque claro no es fácil ir a robar a un barrio acomodado repleto de policías o a barrios privados con seguridad privada que te van a pegar un tiro entonces ¿dónde se lleva a cabo más el delito común? En el barrio popular y no es cierto que la mayoría de los habitantes de los barrios populares son pibes chorros o criminales son trabajadores que ven cada vez más dificultada su vida cotidiana incluso para ir al trabajo digo cuestiones que aparecen en el propio trabajo territorial por ejemplo que en muchos sectores populares las mujeres no pueden ya a esta altura salir con cartera esto es algo que aparece muy reproducido porque la cartera ya automáticamente es el elemento apropiado tiene que ver cómo llevar sus cosas dentro de su cuerpo de modo que el robo sea más dificultado más allá de la agresión concreta y cotidiana que implica esto esto la izquierda actual el progresismo actual se lo ha dejado a la derecha como discurso esto es no hay un discurso del campo popular que aborde la cuestión de la inseguridad o sea solo se la conecta con la desigualdad pero no hay una relación directa hay una relación pero no es directa y además como tampoco se resuelve la desigualdad obviamente aumenta la inseguridad también y además no hay una relación directa en este sentido que no es cierto es más se da la relación contraria los que se organizan políticamente son los que no están participando del delito común porque justamente organizarse políticamente es una actitud solidaria cooperativa entre los que sufren para tratar de transformar la situación de sufrimiento el que no tiene esa actitud lo que hace resolverlo por la suya que es hacérselo pagar al de al lado agredir al de al lado para tratar de resolver su sufrimiento apropiándose algo del de al lado esto digo la izquierda clásica antigua hasta mitad del siglo XX lo tenía muy claro incluso a mi gusto le decía demasiado duro ¿por qué? porque las políticas punitivas de los socialismos reales eran más duras que las del capitalismo real la fuerza de aseguridad ante el delito común en la Unión Soviética en Cuba en Argelia en cualquier estado socialista eran infinitamente más punitivas pena de muerte en Cuba por ejemplo en algunos casos pena de muerte exactamente por eso lograron y esto es interesante niveles muy bajos de delito común que uno de los elementos es porque son sociedades más igualitarias pero otro de los elementos es porque son sociedades punitivas en relación al delito común son las dos entonces la gente tiene su vida un poco más resuelta pero además sabe que no puede joder esto es un problema y se potenció con otro problema que no es lo mismo pero está articulado que es el avance sobre todo en América Latina de las organizaciones criminales del narcotráfico nuevamente sobre todo en barrios populares más allá de que sus lavados de activos no ocurren en barrios populares sus redes financieras no están en barrios populares pero su control territorial es en barrios populares y esto también es un elemento que toma la derecha neofascista y sobre la cual calla el campo popular no hay una propuesta una política de qué hacer en los barrios ante el avance del narcotráfico entonces claro ante la cuestión de inseguridad los sectores populares se encuentran con dos planteos una derecha neofascista que dice que lo que hay que hacer es a los delincuentes meterles bala esper podríamos decir a los delincuentes meterles bala convertirlo en queso gruyere al narco dice Bullrich combatirlo con las fuerzas armadas sabemos que esas propuestas son inútiles tanto en un sentido como en el otro pero para quien tiene el problema la respuesta con la que se encuentra es esa o nada o que le minimicen el problema y se lo desprecien esto es no es que tenés un problema de inseguridad es que te pasan el hecho de inseguridad todo el día por la tele entonces te convencen es esta idea de la criminología mediática lo cual es muy agresivo para quien está sufriendo decirle que no está sufriendo desde la comodidad de un barrio donde ese sufrimiento no se ve tanto y esto me parece que también explica por qué algunos de esos sectores deciden acompañar al neofasismo cuando alguien desprecia tu sufrimiento te genera odio cuando alguien está dispuesto a manipular tu odio bueno esto facilita la situación y tercero la transformación en las identidades que también tiene varias caras voy a mencionar dos o tres podríamos mencionar muchas por un lado tenemos un modo de construcción identitaria que tiende a construirnos como víctimas nuestra identidad se construye desde hace 30 o 40 años como víctimas de algo tenemos derecho porque somos víctimas pero además no hace falta que seamos víctimas en el presente sino que tenemos derechos heredados de la victimización de nuestros antepasados esto para el lazo social es un delirio primero si todos nos vemos como víctimas entonces es difícil establecer lazos de cooperación porque todos estamos tratando de imponer que nuestra victimización es mayor que la de otros y nadie se hace responsable de nada de lo que hace todos nos ubicamos en el rol de todo lo que nos corresponde pero no de nada de aquello a lo que tendríamos que renunciar para que a otro le corresponda algo siempre el que tiene que renunciar es otro y el que tiene derecho somos nosotros eso es el manual para la destrucción del lazo social es imposible construir lazo social con una identidad que se constituye de esa manera pero como decía de un modo tan delirante que además esos derechos nos corresponden por generaciones esto es que es el caso que les daba de Estados Unidos pero vale para Argentina esto es no necesariamente una persona afrodescendiente hoy está sufriendo una opresión que pudieron haber sufrido sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos hace varias generaciones o por lo menos no necesariamente a menos que yo lo pueda demostrar sufre más que un white trash que una persona blanca que sin embargo está sumergida económicamente ahora como el derecho no se construye a partir del sufrimiento actual económico concreto sino de estos sufrimientos esencializados entonces resulta que te corresponden cosas si encontrás algún pedazo de identidad al que le corresponda algo esto es si encuentro algún ancestro indígena entonces por ahí puedo decir que como soy indígena porque me reconozco por mi ancestro entonces me puede corresponder algo sin que nadie juzgue cuál es mi situación actual y a quién le tienen que sacar algo para darme a mí en esa lógica de las cuotas que fíjense que raro porque la lógica de las cuotas era la lógica discriminatoria por excelencia del siglo XVIII y XIX particularmente los judíos la sufrieron muchísimo esta idea de que yo asigno las cosas por cuotas de identidad étnica lo cual es tremendo porque además esas cuotas son para conflicto ¿por qué? porque como todos tenemos muchas procedencias si yo sumo todas las cuotas y le quiero dar a todos por cuotas el problema es que no suma 100% suma 750 porque si yo tengo un antecedente indígena y uno afro y uno español y uno y entonces puedo apelar a las distintas que otorgan cuotas el problema es que claro como cada uno agarra su pedacito todos los pedacitos suman más de 100 todo esto genera todo un conflicto de grupos que sufren contra grupos que sufren en una lógica de planteo del conflicto que es muy problemático creo que esto aunque es muy delicado también se aplica sobre todo en el presente y en los pibes muy jóvenes a las lógicas de género que creo que explican por qué en todo el mundo y en nuestro país con mucha fuerza también los principales votantes son varones muy jóvenes y uno puede responderlo diciendo vuelve el patriarcado y me parece que es la respuesta fácil me parece que hay que entender que esos varones muy jóvenes primero no necesariamente son responsables de lo que hicimos todos los varones más grandes que ellos y vivir una situación de hostigamiento de escrache de dificultación de la el nacimiento a la vida sexual que es eso que ocurre a los 14 15 16 17 18 años que son esas edades de estos pibes narrado por sus maestras por sus madres esto es muy interesante el sufrimiento de estos pibes yendo a la escuela en contextos donde saben que una frase mal planteada o una mirada mal interpretada puede implicar que se tengan que ir del curso producto de la lógica de escrache que puede ocurrir me parece que es algo a repensar yo sé que es difícil yo sé que es provocativo sé que por ahí a muchos no le va a gustar pero me parece que las enormes conquistas de la marea verde que son innegables yo diría en nuestro país lo más importante que pasó políticamente la última década con hitos fundamentales por de pronto la ley de interrupción involuntaria del embarazo pero también diría haber logrado un poquito por lo menos que la la facilidad con que la opresión machista se expresaba en la vida cotidiana tenga algún límite y que por lo menos haya que pensarlo dos veces pero me parece que todos esos logros que son innegables y que hay que sostener tienen esta contracara de que quizás sea hora de empezar a modular un poco que no todo es lo mismo ni todo se puede combatir con la misma herramienta y que entonces una cosa es un profesor frente a una alumna una cosa es un jefe frente a su empleada y otra cosa son dos pares jóvenes en el ámbito educativo no me parece que no sirven las mismas herramientas para todas las cosas me parece que esto también es un elemento para entender por qué masivamente muchos de estos sectores están volcando al neofacismo porque además hay una cuestión de construcción identitaria si se asume que no es posible reivindicar la identidad masculina entonces un chico joven una de dos o tiene que hacerse homosexual o tiene que sumarse al partido de mi ley en la dificultad para asumir esto fue muy interesante cuando para darles otro ejemplo pero que me parece que es muy rico para pensarlo cuando ante la condena del nacionalismo nazi el progresismo alemán renunció al nacionalismo alemán entonces si vos querías sentirte orgulloso de tu nacionalidad alemana tenías que ser nazi esto es no había una forma de poder recuperar tu identidad alemana conectándola con la historia de la cultura alemana con la construcción maravillosa filosófica de Alemania bueno no como que la condena en masa de la nacionalidad alemana te llevaba a que una de dos o sos alemán anti-alemán que los hay muchos la mayoría del progresismo alemán o si sos un alemán orgulloso de ser alemán tenés que ser nazi esto explica mucho del crecimiento del neonazismo en Alemania creo que pasa algo parecido en este sentido es decir es complejo cuando una identidad es condenada en bloque cuando no se deja una nueva generación la posibilidad de poder recuperar elementos de esa identidad me parece que vale para distintos elementos esto y explica también esa fascinación del neofascismo sobre todo insisto varones jóvenes blancos que es como el gran núcleo en todo el mundo de crecimiento del neofascismo y por último en términos de la identidad diría el rol de las redes sociales y que me parece que también es significativo pero no para para hacer un comentario de viejo de uy que terrible porque siempre que aparecen el nazismo implicó la aparición de la radio y la capacidad de utilización de la radio siempre que aparecen nuevas tecnologías hay la posibilidad de usos de esas tecnologías y tenemos que poner sobre la mesa el tema con las redes sociales lo que pasa es que hay como una lógica en la que funciona la viralización de la red social que genera un fenómeno muy particular y muy negativo que es que la red social es una instancia social de hecho se llama red social pero es una instancia social donde actuamos en un espacio íntimo esto es actuamos con otros pero en realidad cuando estamos participando en la red social en la computadora o en el celular estamos por lo general solos entonces ¿cuál es el problema? que a lo largo de la historia de la humanidad y sobre todo en la modernidad los seres humanos hemos construido un montón de inhibiciones sociales que son muy productivas son muy útiles son muy necesarias o sea nosotros hay un montón de cosas que no hacemos porque nos preocupa la mirada del otro porque consideramos que si las hacemos vamos a ser mal considerados por los otros pero están incorporadas como parte de la vida social se activan cuando estamos con otros por eso es que en las redes aparece lo peor de nosotros porque no tenemos lo suficientemente claro que estamos con otros como estamos solos hacemos lo que nos permitimos hacer solos en la intimidad pero el problema es que antes de las redes lo hacíamos en la intimidad y no se enteraba nadie el problema es que ahora lo hacemos en la intimidad pero lo estamos haciendo socialmente entonces esto es un elemento que nos genera un plano inclinado en las redes que no quiere decir que las redes no puedan servir para montones de cosas interesantísimas pero el problema es que el algoritmo de viralización de todas las redes se construye a partir de lo que más se cliquea lo que más se busca lo que más se likea pero sobre todo lo que más se cliquea y lo que más se busca el problema es que como cliqueamos y buscamos en la intimidad todo nuestro morbo viraliza cosa que en lo social no aparece porque eso que nos gustaría enterarnos si hay otros alrededor vamos a prescindir de enterarnos porque no queremos que otros estén enterándose de aquello de lo que queremos enterarnos porque es nuestro morbo que nos lleva a eso sabemos que en realidad no está bien que no estaría bueno pero tenemos esa cosa de que quisiéramos ver a ver qué dijo a ver qué hizo a ver bueno eso en las redes se potencia entonces claro eso que todos queremos ver aunque nadie admita que lo quiere ver es lo que se viraliza y eso es lo peor de nosotros pero no es lo peor de los fascistas es lo peor de cada uno de nosotros eso genera una tremenda ayuda para el fascismo porque justamente el fascismo lo que busca es que emerja lo peor de nosotros lo que busca es manipular y utilizar políticamente el odio que existe en cada uno de nosotros y la red social le ayuda mucho a eso por cómo funciona su lógica de viralización por haber creado esto que nadie imaginó porque no es que es conspirativo no es que lo hicieron a propósito nadie se lo imaginó pero generó esta situación muy extraña que vamos a tener que aprender a manejar que es que estamos en una instancia social pero creemos que estamos en una instancia íntima y entonces ahí se cruzan los dos planos y genera este efecto de que emerge lo peor de nosotros bien hasta acá un poco algunas cuestiones que quería tirarles en relación a por qué el libro qué es el fascismo cómo pensarlo y qué cosas estamos o no estamos haciendo que han ayudado a este crecimiento y a esta consolidación y a esta emergencia del fascismo así que bueno a disposición pregunta puede que no no Gracias.